Y hola a todos, estoy aquí en un nuevo vídeo en directo de... Vídeos variados, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Bueno, ahora que ya he terminado la serie de REC Super Slam, este juego, de Playstation 2, no sé si estará para más plataformas, creo que sí, para más de 12 años. Bueno, pues aquí voy a dar mi opinión, repito, mi opinión. Y el juego la verdad es que está muy, muy guay, ¿vale? Igual le faltaban más personajes, que los combates estuvieran más equilibrados, pero... Bueno, está chulísimo, el juego aún está dentro de la Play, que todavía no lo he sacado después del vídeo. Y bueno, está... Está el pato con botas, el caballo parlante, la cebolla, el príncipe viejo... Esa cosa... ¿Ves cómo os mira? Y bueno, pues a mí me parece un juego muy, muy chulo, ¿vale? Es de Activision. Y bueno, no sé qué más contar de él, me parece increíble. Y... Ya miraré a ver... Algún otro juego que tenga, para subirle al canal. Y también esto tiene modo... Modo lucha, modo normal. Y ahora que... Mi padre ha reglado el mando de la... PlayStation que teníamos jodido. Ahora igual podemos usar los dos, no estoy seguro. Está. Pues... Igual hacemos algún combate en Shrek... Todo eso. Y bueno... Así que subiremos más... Bueno, subiré más vídeos de Shrek. Y he visto otro modo de juego de Shrek. Que es también... Creo que de... De tipo serie. E igual lo subo, si me parece guay. Y bueno... Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle al like. Suscribíos. Podéis comentar. Poned en los comentarios la parte del vídeo que más os ha gustado. Aunque esto es un... Un unboxing de Shrek. Puedes poner la parte... Ahí en los comentarios la parte del vídeo que más os ha gustado. Lo que queréis que se pueda mejorar. Y aquí no puedo decir lo de la calidad del vídeo. Porque estoy grabando con móvil, ¿vale? Y... Que es un Xperia. Sony Xperia. Eh. No es el mejor del mundo. Puedo ser peor. Al dentista. Y bueno... Si os gusta como comento... Como hago todos los vídeos... Pues suscribíos. Y like. Darle like. Sus, 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 suscríbete. Y darle like si quieres. Sus, 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 suscríbete. Bueno. Lo dejamos... Con el príncipe... Encantador. Sí, creo que se llama así. Es que así no parece tan... Bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Adiós. Adiós. Adiós.